Mi nombre es Félix Fernando Macchia Soriano, soy director del proyecto arqueológico Guaycán de Cieneguilla y se encuentra a la altura del kilómetro 27.5 de la carretera de penetración Agorochirí, en el distrito de Cieneguilla. Este es un sitio arqueológico privilegiado dentro del Valle de Lurín y corresponde a los periodos Ishma e Inca. Vale decir que dentro de ese contexto, este sitio arqueológico de Guaycán de Cieneguilla está asociado al Kapañá, el Gran Camino Inca. Y desde el 21 de julio del año 2014, forma parte también del Patrimonio Mundial. Quedan todos cordialmente invitados a conocer Guaycán de Cieneguilla, en este distrito hermoso de Cieneguilla.